Muy bien, entonces vamos a dar inicio y empezar a grabar aquí. Bien, vamos a iniciar entonces con mínimos y máximos. ¿Qué son los mínimos y máximos? En un inventario, aquí tengo un catálogo de artículos, en donde yo voy a establecerle a mis productos lo que es el mínimo y máximo. Tenemos aquí un mínimo y un máximo. El mínimo vendría siendo ya la urgencia por comprar de piezas. Es decir, yo voy a tener una cierta cantidad. En este caso tengo, en existencia tengo uno. Mi mínimo es uno y mi máximo, que es el punto de reorden. Cuando ya baja de mi máximo es cuando debo de hacer solicitud de mercancía con mi proveedor. Cada producto tiene su propio mínimo y máximo. Tenemos aquí en los conceptos. Poder establecer mínimos y máximos. Aquí tengo el mínimo, máximo. Tenemos rebastecer mínimo y rebastecer óptimo. Es decir, yo aquí tengo una existencia. Tengo esta existencia y tengo establecidos estos mínimos y máximos. Estos mínimos y máximos, pues se los puedes definir tú manualmente al sistema. O se los, o el sistema los puede calcular por ti. Por ejemplo, aquí tenemos que tengo existencia una pieza. El mínimo es dos y el máximo es seis. Para reabastecer, como mínimo, tengo que comprar una pieza más. Pero el óptimo, reabastecer óptimo, es decir, debería tener, debería de mandar comprar cinco piezas de este producto para llegar a mi máximo preferido, que es seis. Yo, en estas dos columnas, pues aparecen al activarlas en conceptos y me sirve para poder determinar que me haga el cálculo entre la existencia y el mínimo y máximo. Aquí en consultas tenemos las opciones para activarle y decirle, ¿Sabes qué? Quiero ver artículos por rebastecer óptimo. Entonces, todos los productos que se ocupa comprar o rebastecer óptimo, me los mostró aquí de forma automática. Me mostró dos mil quinientos catorce productos que me está, me está indicando que hay que rebastecer. Porque pues están marcados que con su rebastecer, con su máximo. Entonces, aquí tengo que comprar tres, entonces tengo que comprar dos, porque hay existencia cuatro y mi máximo es seis. Entonces, la diferencia, que son dos, es lo que tengo que adquirir. Este sería un trabajo, pues, tremendo si lo quiero estar determinando ese mínimo y máximo. En un almacén normal, estos datos deberían ser calculados semanalmente. El mínimo y máximo. En base, hay fórmulas estadísticas para determinar dicha operación, pero pues cada quien utiliza métodos diferentes. La mayoría de las empresas no utilizan mínimos y máximos, pues, porque no, no están familiarizados con los términos o no saben lo que significa en cuestión de estadística. Esta información es importante tomar un curso para conocer cómo se determinan los mínimos y máximos. Ahorita vamos a ver un método que se utiliza por los estadística, por los que se encargan de esa, no sé el nombre técnico, pero, pero las gentes que se encargan de los cálculos matemáticos estadísticos utilizan fórmulas para esto. Y varía también dependiendo el tipo de negocio que es. En mercados es muy diferente a una ferretería. No se deben de determinar de la misma forma. Bien, entonces, tenemos nuestros productos y nuestros productos, aparte de tener mínimos y máximos, también tenemos proveedores diferentes con los cuales nos abastecemos, pues, cada proveedor, cada producto tiene un proveedor diferente. Entonces, para determinar esta información, pues, una es que lo, si tienes premium o profesional, pues, tienes que ir a hacer, a exportar tus ventas y hacer todo manual el proceso, a sacar un acumulado de los últimos tres meses, ver cuánto vendiste de cada producto en ese mes, sacar un promedio y determinar cuál sería lo óptimo para ti, de acuerdo a tu, a tu proyección de ventas y establecer esta, esta información y vaciarla a través de la opción de actualizar XLS. Pero para ello, pues, sí es recomendable conocer los cálculos estadísticos para ello. Y claro, hay productos que van a tener temporadas. No puedes, tienes que tener cuidado porque hay, hay productos, por ejemplo, los paraguas o los paraguas en el, en temporada de verano, pues, no voy a vender, pero en temporada de invierno sí voy a vender. Hay productos que se venden por temporadas de acuerdo al tipo de negocio y tipo de producto que sea. Bien, entonces, vamos a irnos directamente a, a este tema. Vamos a, a ir a un módulo, aquí dentro del almacén, que solamente lo tiene la edición Ultimate. Y la edición Ultimate tiene esta opción que se llama cálculo de mínimos y máximos. Aquí yo le voy a indicar qué productos, qué productos voy a calcular. Generalmente, pues, debería hacerse sobre, pues, todo, todo mi inventario porque quiero calcularlo. Y voy a decirle cuál va a ser mi ficha de corte. Voy a determinarlo a partir del primero de junio. Entonces le voy a poner iniciar cálculo. Vamos a ver qué es lo que hace el sistema. Esta base de datos previamente ya está configurada. Entonces ya está previamente determinado a ciertos, ciertos datos estadísticos. Aquí hay unos donde me mostró mínimos y máximos. Aquí tenemos, aquí tenemos, a ver, aquí no me hizo nada. Déjenme determinar. No tengo, creo que no tengo información de estas. Pero bueno, aquí es que es una base de datos de respaldo que tengo por aquí. Voy a tomar estos datos. Veamos, aquí, qué es lo que hizo el sistema. A ver, pero es que no tengo. Ok, ven. Déjenme hacer otro corte un poquito más hacia atrás. Y vamos a generarlo. Ok, sí, es que esto no tiene mucho movimiento. Pero bueno, vamos a tomar como ejemplo este. El sistema lo que hace es lo siguiente para calcular los mínimos y máximos. Va y determina la venta de este producto en las últimas 12 semanas. Dice que en las últimas 12 semanas se vendieron 44 cajas, de las cuales en esas 12 semanas hubo las semanas, en una de las semanas se vendieron cero productos y en una de las semanas se vendieron 15 cajas. Entonces, estas dos ventas, el sistema las considera atípicas, la venta mínima y la venta máxima, la considera atípica. Por consiguiente, las quita del acumulado y se queda solamente con esas 10, 10 semanas. Esas 10 semanas suman 29 cajas y sobre esas 10 semanas se determina la venta promedio diaria y la venta promedio diaria es de punto 48 cajas, la mitad de una caja diaria en esas 10 semanas. Y sobre este valor se multiplica por un inventario de seguridad y un inventario máximo. Si me voy al manual. Aquí en planeación de inventarios. Calcular mínimos y máximos. Déjenme ver. ¿Dónde lo tenemos para que lo puedan consultar? Definir. Aquí está el primer punto. Aquí en el manual. Yo le di clic aquí en la ayuda. Planeación de inventarios y me da. En planeación de inventarios me da los pasos que debo de hacer para una planeación de inventarios. Esta es una metodología que no fue inventada por Sewing Systems, porque es una metodología que utilizan las grandes empresas. En este caso, en particular, por herramientas Trooper. Se vació esa metodología al sistema y el sistema hace los cálculos en base a la metodología que utilizan todos los distribuidores de Trooper. El primer paso es conocer qué significa el inventario de seguridad y el inventario máximo. Por eso les comentaba, estas son unas variables que ustedes deben de conocer y deben de determinar para la empresa. Y sobre todo, por cada uno de los productos, tienes que saber su inventario de seguridad y su inventario máximo. Por cada producto. En el caso de herramientas Trooper, como ellos venden a los distribuidores todos los productos, es el mismo proveedor. No hay otro proveedor más que herramientas Trooper. Trooper, pues esos dos variables es para todo el almacén, para todos los productos. Pero en su caso, con los clientes, con los ferreteros o con otro tipo de clientes, pues son, los clientes tienen muchos proveedores. Entonces, la recomendación es manejar estas variables por producto. Eso significa que cuando yo configuro el sistema, en la, aquí no, aquí me salí, pero en la, en la información general, yo establezco cómo voy a determinar estos, estos, estas variables. Si, si, si por almacén, por proveedor o por producto, por uno de esos tres. Bueno, el inventario de seguridad indica que tengo que calcularlo de la siguiente forma. Tengo que considerar ocho días de venta más el número de días de tiempo de entrega. O sea, esto es, este dato es fijo, ocho, más el número de tiempo de entrega. Es decir, si estamos hablando de un producto en específico como el que estamos viendo ahorita, que era el, no sé, el este de 24. Este que estábamos viendo, el cubrebocas. Este, este cubrebocas, vamos a ver quién nos lo está vendiendo, qué proveedor lo está vendiendo. Entonces, ¿cuánto? Una vez que yo le hago la orden de compra, ¿cuánto se tarda el proveedor en surtirme? Entonces, tengo que establecer ese, ese dato. Stock de seguridad sería ocho más el tiempo de entrega. Si el proveedor me entrega en una semana, ah, pues serían quince, quince mi stock de seguridad. Entonces, aquí va, aquí va la, lo que significa cada cosa, ¿no? Los ocho días para absorber pedidos atípicos. Y el otro, los, el tiempo de entrega considerado backorder en el sucursal y tiempo de resurtido. Y entonces, con este stock de seguridad que es quince, que ya calculamos que es quince. Ah, entonces ahora voy a, ese sería mi, mi, mi valor para poder determinar mi inventario de seguridad. Sería quince, que aquí ya está marcado como quince. Más, no sé el artículo, voy a ver el artículo que estamos hablando de, era el cubrebocas. Entonces, artículo, ahorita está determinado que se va a determinar por, por, por artículo. Y aquí en configuración, aquí está establecido que el inventario de seguridad es cuarenta y ocho y tiempo máximo cuarenta y ocho. Pues aquí le pondría yo quince, por ejemplo. Y luego el inventario máximo. ¿Cuál va a ser el inventario máximo? Pues vamos a revisar ahora. Entonces, ¿qué sería? Entonces, el inventario de seguridad para nosotros va a ser quince. Para ese producto en específico. Ahora, ¿cuál es el inventario máximo? Este se calcula el stock de seguridad más siete días. Considerando en una entrega de pedido de veinticuatro horas. Es decir, el inventario de seguridad sería los, el tiempo, las, les tengo que sumar todavía el tiempo que se va a entregar la mercancía del proveedor. Aquí yo tengo que ir haciendo cálculos para más o menos ir, ir determinando cuál sería el valor óptimo por cada uno de los proveedores. Si le voy a dejar siete nada más o le voy a dejar quince de acuerdo al tiempo de entrega de cada proveedor. Entonces, si el proveedor me entrega en una semana, pues son quince. Entonces, le pondría aquí veintiuno. Para que sea el cinco. Aquí una semana de entrega. Ah, pues una semana de entrega sobre, sobre el inventario máximo. Que son quince más otros siete. Son veintiuno. Perdón, son veintidós. Ahí está. Entonces, así quedaría este producto. Lo grabo. Y vamos a ver que era el cubrebocas N noventa y nueve, el nuevecientos noventa. Y vamos a reiniciarlo. Para volver a calcular todo esto. A ver. Aquí está. Iniciamos. Entonces, este era el cubrebocas. Vamos a buscarlo. Cubre, cubrebocas. N noventa y cinco. Y estaba, no, ese no era. No, ese no era. En los últimos. Y colgamos. En noventa y nueve. Este. No me acuerdo si este era. Este era el producto. Ok. Teníamos las, las cuarenta y cuatro semanas. Perdón. Las doce semanas. En doce semanas se vendieron cuarenta y cuatro cajas. La venta mínima es cero. La venta máxima es quince. De, de. Como resultante son veintinueve cajas en diez semanas normales. Quitando las atípicas. Este es mi venta promedio diaria. Entonces, este valor multiplicado por el, por el inventario de seguridad, que era quince, da ocho. Y este valor multiplicado por veintidós, me da once. Significa que mi inventario mínimo es ocho. Y mi inventario máximo es once. Así fue como lo determinó el sistema para este producto en particular. Ahorita yo lo hice así, por, ahorita está, está configurado para que sea por artículo. Lo puedo hacer personalizado y, y establecerle a todos los productos que se basen sobre, sobre estos valores. Pero no es lo correcto porque, como les comentaba, este producto determinamos el inventario de seguridad, inventario máximo, en base al, al proveedor, a cómo me entrega el proveedor. Bueno, pero todos los proveedores tienen un tiempo de entrega diferente. Entonces, mis, mis mínimos y máximos tienen que ser en base a esos, a esas variables que va, que las va a determinar la entrega del proveedor. Entonces, una vez que el, el sistema hizo el cálculo, pues yo nada más le pongo guardar, que sí. Y, y ya. Eso lo que hizo fue, en el catálogo de artículos ya vació los nuevos mínimos y máximos que se, que se habían determinado. Así de rápido los determinó el sistema. Ahora, pues aquí, aquí nada más estoy consultando, ¿no? Aquí se quedó la última consulta que había puesto, que era artículos por rebasisador óptico. Bien, ahora, como ya tengo calculados mis mínimos y máximos, ahora, ¿cómo decirle al sistema que haga una orden de un producto, de, de, de esos productos de acuerdo a la, a mis necesidades? Entonces, lo primero que voy a hacer, pues es, es elegir un proveedor. Que previamente, bueno, previamente, si se fijaron aquí en el, en el catálogo de artículos donde estábamos y que estábamos viendo aquí por el rebasisador óptimo. Ya tengo los, los productos ya tienen determinado, ya tienen asignado cuál es mi proveedor principal. Que me está reabasteciendo. Esto es bien importante. Si no tienen, pues el sistema, ¿cómo vas a ver a quién le voy a, a quién le voy a, a quién le voy a pedir, ¿no? Es importante que, que eso, eso lo tengan, ¿no? Entonces, es importante definir a cada producto, aquí en la, en pestaña configuración, definir el inventario de seguridad y el inventario máximo. Y que tenga definido este valor, ¿no? El, el proveedor principal. Ahora, una vez con eso, cuando yo haga mi orden de compra. Y elija el proveedor. Vamos a elegir ahorita 3M, a ver si no, no me fijé si había productos de ahí. Lo puedo hacer de dos formas. Una, primero lo voy a hacer de forma manual. Si yo tengo una versión profesional. Y ya vacié manualmente los mínimos y máximos porque las calculé en Excel y todo. Porque recuerden que el cálculo que hicimos ahorita solamente es Ultimate. Entonces, pensando que tengo versión profesional, ah, pues me voy a ir aquí. Y aquí en esta ventana voy a dar clic en el botón derecho y le voy a decir, a ver, consúltame los productos de 3M México por rebastecer óptimo. Pues ahí me muestra todos los productos que tengo que, que me pide rebastecer. Si se fijan, aquí me dice cuál es la existencia y cuál es lo que debo de comprar. 10, 2, 11, 5, 3, etc. Entonces, para agregar estos productos, lo hago de la siguiente manera. Acá abajo, selecciono que voy a agregar la cantidad óptima. Entonces me coloco en el primero y le ponemos Control Insert. Luego Control Insert, 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 Control Insert. Así lo hago con todos. Entonces, presionando la tecla Control Insert, Control Insert, ahí está. Entonces, cerramos la ventanita y ya tenemos aquí agregados todos los productos con su, con la cantidad que aparecía en Reabastecer Óptimo. Así sería una forma manual para vaciar la información. Y ya tengo pues mi orden de compra con, lo vamos a poner aquí cancelado nada más para que no me la considere. Es un ejemplo. Voy a volverlo a hacer, pero de otra forma. Entonces, vieron, en base a mis mínimos y máximos, utilicé la opción de la consulta. Acá me fui, esta era otra, se la hice el día de hoy. Ok, entonces tenemos aquí, aquí tenemos entonces, esta fue la que ya había hecho y la, ahora voy a, como les decía, voy a hacer otra vez, voy a agregar otro orden de compra. Ahora, y lo que voy a hacer es elegir el proveedor igual. Pero acá tenemos otra opción que se llama Reabastecer. Y le voy a decir que me reabastecer. Con, aquí ya sería, esta opción que está aquí, es no considerando los, los, bueno, considerando por ventas promedio. Voy a ir a ver qué vendí, entonces en base a las ventas, compara contra las, las existencias actuales y las órdenes de compra que hay en tránsito. Y me determina qué comprar. O le digo directamente con máximos óptimo, ¿no? Entonces me determina aquí, a ver, vamos a ponerle aceptar, que sí, y ahí está. Entonces en base a eso, pues ya me determinó cuál es mi, mi cantidad de reabastecer. Una vez que ya tengo mi cantidad de reabastecer lista aquí, aquí ya no me consideró porque tengo, porque me consideró órdenes de compra por surtir. Significa que hay órdenes de compra pendientes. O sea, que si yo hago un orden de compra nueva, esta opción fue y buscó a ver si había órdenes de compra en, en pendientes porque me surtan. Y las consideró, por eso me mostró menos artículos que la, la opción anterior. Y le digo aquí, aquí, desde aquí puedo modificar y, y poner, no, pues que eso suena a ser cuatro, ¿no? O que, o que este no lo quiero, este no lo voy a encargar, pues lo, lo, lo podemos eliminar y listo. Ya una vez que ya está listo, le ponemos agregar todo. Entonces el sistema me genera la orden de compra con, con esa cantidad. Y listo. Ya tenemos mi orden de compra lista para quemar, para reabastecimiento. Esto es con versión profesional. Ahora, si tengo la versión más completa, la Ultimate, tengo otra opción que se llama reabastecer. Y le digo, selecciono al proveedor. Y le decimos reabastecer. Estas dos opciones solamente aparecen en el Ultimate. Reabastecer solo los productos del proveedor. Y que me calcule. Entonces, el sistema lo que va a ir a hacer es calcular. Va a ir a revisar si tengo backcorders. Eso no los he mencionado, pero los backcorders se van generando al momento de hacer una venta. Al hacer una venta, el sistema va guardando. Si el cliente te pidió 10 piezas de cubrebocas y tú nada más tenías 5, te deja otras 5 en backorder. Para que cuando vengas y hagas tú este reabastecimiento, las considera para que las pidas adicional a tu mínimo máximo. Entonces, aquí ya te está diciendo cuántos productos hay en backorder. O sea, estos son productos entonces que el cliente pidió y que tú no tenías en ese momento. Por surtir, cuántos órdenes de compra hay por surtir del producto. Cuánto es tu máximo. Cuánto es la cantidad de reabastecer. Cantidad a comprar. Y cuál es la existencia actual. Pues tienes, de todos esos tienes allá. En los otros reportes no te considero aquellos productos que no tenías existencia. Aquí sí te los está considerando. Estos productos que no tienen existencia cero y que tienes un máximo definido. Entonces aquí tú ya activas cuáles vas a querer. Ah, quiero comprar este, quiero comprar este, 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 este. Ah, pues, pero de este en específico quiero 5. Y vas marcando o aquí le puedes decir aquí marcar todo, desmarcar todo, invertir. Ya marco los que quiero y le ponemos aquí entonces ordenar. Entonces el sistema te los, ya, ya me los agrega aquí de forma automática en mi orden de compra. Esta sería la opción de la Ultimate. Es más completa, abarca más cosas. Y está muchísimo, muchísimo mejor. Eso sería el reabastecer. ¿Por qué es importante tener mínimos y máximos? Por lo siguiente. Es bien importante para una, para un inventario saludable. Es que no tengas productos en tu inventario. Más de 90 días, es decir, tu producto tiene que estar en rotación. No puedes tener productos en el inventario que no los estés vendiendo. ¿Por qué? Porque te está generando costo y tu dinero está ahí invertido. Un modelo normal de aquí, en este reporte que entré, me dice que mi inventario es de 124 días, es decir, rota cada 124 días y es muchísimo tiempo. Un inventario normal debería ser de 30 días. 30 días de, 30 días de, de días de inventario sería lo normal. Entonces aquí estamos con inventarios totalmente alzados que pueden estar provocando pérdidas para la empresa. Entonces, este reporte me da cuál es mi costo de lo vendido, productos que exceden los 90 días, exceden los 180 días y me genera aquí mi valor de inventario y estadísticas. Para saber si, 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 cómo está mi inventario, en qué, en qué posición está. Todo esto, como les comento, no, no fue inventado por nosotros, es, es, es lo que se maneja en las, en las compañías grandes. Cómo evalúan la salud de los inventarios. Así como está este reporte, también está por acá otro que es estadístico, estadístico de venta, que me permite, que va junto con pegado con los mínimos y máximos, porque me, me, me revisa lo que es la, la efectividad que tengo como negocio. Revisa mis, mi, mi inventario, mi cartera, el nivel de servicio que estoy dando a mis clientes de acuerdo a los, al manejo de back orders, manejo de órdenes de compra, de los pedidos, etcétera. Entonces aquí me genera un, unos reportes que son bastante interesantes de, de analizar. Aquí nos tardaríamos mucho para estar analizando cada uno de los, de, de todos estos reportes que, para eso sí tendríamos que manejar un, un curso específicamente para ello. Entonces, como vieron, puedes manejar mínimos y máximos con la edición profesional, pero casi es más manual para el, para terminarlos automáticamente los mínimos y máximos. De ahí pasas al, al reabastecimiento, que en el reabastecimiento es poquito más semi-automatizado, pero te deja fuera muchas cosas, como aquellos productos que no están, que no tienes existencia. Muchos otros detalles que no te considera. Si estás manejando Ultimate, en la versión Ultimate ya está más, está todo automatizado, desde el momento de hacer la, la venta, ¿No? Yo aquí no, no lo vimos, pero en la venta, al momento de estar capturando, eh, una factura, el sistema. Si el, si el, si el, de aquí tienes existencia, eh, no, no, es 10. Si yo pongo 10, que es lo que quiero, aquí, aquí tienes desactivado eso. Pero, porque me dice que no tengo. Pero al activar los backorder, me, me, me agrega 10. Me deja nada más 6, porque son los que hay en existencia, y me pone una columna nueva que se llama backorder, me envía 4 a backorder. Y eso me lo va guardando en reportes, para luego consultarlos, y hacerles luego los, las entregas a los clientes, ¿No? Aquí está la opción que se llama acumulados de productos facturados con backorder. Va llevando un, un, un acumulado por, por cliente, para considerarlos cuando estoy haciendo mi reabastecimiento. Y, y decirle al cliente, ok, me pediste eso, no lo tengo, pero en la, en el siguiente pedido que yo haga mi proveedor, te los, te los voy a conseguir y te los voy a entregar. Bueno, el tiempo de, de esta, de esta reunión se agotó. Ya nada más me queda un minuto. Entonces vamos, vamos a tomar un receso. Para continuar con, con la, con la siguiente entrega de, de contabilidad, y ahí vemos alguna serie de preguntas y respuestas. Aquí pondré en el WhatsApp, pondré la, la nueva liga, ok. Gracias. 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 Gracias.